Hola, hola, ¿qué haces tan descocada por la calle? ¿Cuántos años tienes? ¿Quince, tiene más? ¿Quince? ¿Qué pasa? ¡Ay, mayoría! ¿Tiene ahí? Me lo he dejado, pero... Sí, claro. Cuidado que se le acaba el chollo, ¿eh? Cuidadito, a ver si no se nos calan. Bueno, ¿qué? Oí... ¿Tú ya sabes lo que haces? Sí, sí. Ya se han terminado las fiestas. ¿Con quién bailabas ayer? Cuéntanoslo. ¿Quién era? Bailar y lo que no es bailar. Me tengo que ir, ¿va? ¿Puedes pasar? ¿Cómo? Desapareces y no pasa nada. No, no estará desaparecida, estaba en casa. ¿Sabes si empiezas a pensar un poquito? Si tienes algún problema, puedes hablar conmigo. No tengo ningún problema. ¿Tú me pagarías una escuela en Barcelona? No hay escuelas aquí. No se puede hacer nada en este puto pueblo de mierda. Como no me escape, esto es algo que tienes que afrontar. Las cosas son para que tú aprendas algo. No puedes huir. ¿Qué te pasa? ¡Cállate la puta ya! ¿Qué coño te pasa? ¡Que soy tu novio! Vale, eres mi novio, pero no eres mi dueño. ¡Cállate la puta madre! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¡Cállate la puta! ¡Cállate la puta! ¡Cállate la puta! ¡No!